a día de hoy tenemos dos expansiones para juego de tronos que son en blister y son de cartas y lo que hacen es modificarnos un poco las reglas venían de esos días de hielo y fuego torneos y demás vamos a ver cuáles son y cómo funcionan vamos a abrir este blister de danza de dragones días de hielo y fuego 2012 ya tiene tiempo esta expansión de impresión bajo demanda como veis tienen un blister de estos de abre fácil que tiene apertura y cierre y lo sacamos y os enseño tenemos básicamente este juego lo que esta expansión lo que hace es crearnos un escenario para el juego base de juego de tronos el juego de tablero el escenario de danza de dragones contando un poco lo que pasa en los últimos libros de la saga por los últimos en 2012 vaya bueno aquí nos habla del contenido y cómo usar la expansión realmente lo que tenemos son seis cartas de preparación una para cada casa vale fijaos casa varación nos dice cómo se prepara olvidémonos de cómo se prepara según las reglas bases y tenemos que utilizar esta preparación casa gray joy lannister martel stark y tira aquí están las cartas de preparación y el resto son 42 cartas 7 para cada casa que sustituyen a las cartas de enfrentamiento que tienen las casas en el juego base cuando tenemos la contra la contraportada vale es decir utilizaremos jugando este escenario de danza de dragones utilizaremos estas cartas que son diferentes en vez de las cartas de combate normal de las casas que vienen en el juego base esto es lo que nos aporta una preparación diferente y unas cartas de sustitución para cambiar un poco el ambiente la ambientación sin embargo el día de hielo y fuego de 2013 este festín de cuervos sí que es un cambio bastante más drástico al juego y es que este blister que también es de abre fácil nos mete una casa nueva y además nos cambia los objetivos de victoria creando un juego diferente eso sí para cuatro jugadores vale aquí veis todo el todo el contenido vale tenemos como digo una una casa nueva que es la casa arryn que no tiene componentes en la caja base y nos dicen aquí que utilizaremos los componentes de la casa tiren los verdes para jugar a este escenario necesitamos jugar con varación stark y lannister además de esta nueva es decir es para cuatro jugadores con esas cuatro casas concretamente y tenemos una serie de cambios por un lado tenemos la preparación estas son las preparaciones que conocemos y aquí tenemos a la nueva casa arryn pues esta es la preparación que hay que seguir para cada uno de los cuatro jugadores no la del juego base aquí tenemos las cartas siete cartas de batalla de la casa de la nueva casa arryn son siete cartas totalmente nuevas que utilizaremos y tenemos el cambio que os decía de objetivos y de escenarios dejando hablado de estas cartas cada casa tendrá un escenario pero en un objetivo propio fijaos que viene con el reverso de cada casa que estará boca arriba y que le proporcionará puntos de victoria vale aquí tenemos el objetivo de cada una de las de las cuatro casas y luego además se repartirán cinco de estos de estas cartas de objetivo más genérico que son los objetivos que tendrán que ir consiguiendo para obtener puntos fijaos que algunas pueden variar los puntos en función de la casa que consigue ese objetivo así que aquí ya no es tanto de conquistar fortaleza sino de cumplir estos objetivos el primero que llegue a siete puntos ganará y además por último tenemos unas cartas de sustitución a parte de la contraportada para las el mazo de poniente las cartas estas de eventos de la era uno de la ronda 1 para más que ronda del mazo 1 vamos estas son diferentes a las que vienen en el juego base y habrá que utilizar estas para adaptarse más a este festín de cuervos la verdad es que se agradece tener esta variación de normas para darle un aire fresco y además como son en blister de cartas no resultan excesivamente caras me parece a mí que ya no van a salir más ojalá me equivoque pero estas dos son bastante interesantes para tener y poder cambiar de vez en cuando un poco el aspecto y las normas de juego de tronos mañana las conclusiones al juego